Tía 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 Querido 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 Danza 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 Antiguo 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 Pollo 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 Pedir prestado. Sonreír. 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 Golpear. 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 Presente. 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 Tía. Tía. Querido. Querido. Danza. Danza. Antiguo. Antiguo. Pollo. 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 Frío. Pedir prestado. Pedir prestado. Sonreír. Sonreír. Golpear. 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 Presente. Presente. Agua. 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 Cura. 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 Permanecer. 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 LADRAR CANTA 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 LAVAR 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 SEGUIR 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 MARRÓN 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 GRUESO GRUESO OTOÑO 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 AGUA 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 CURA 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 PERMANECER PERMANECER LADRAR 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 CANTA CANTA LAVAR Lavar Seguir Seguir Marrón Marrón Grueso Grueso Otoño Otoño Bolso 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 Silla 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 Hueso 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 Descanso 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 Amarillo 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 Tiburón 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 Leer Leer Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Conejo 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 Hijo Hijo Bolso Bolso Silla Hueso 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 Descanso Descanso Amarillo 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 Tiburón 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 Leer 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 Conejo 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 ambos 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 cuenco cuenco azul 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 pedir 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 sostener 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 mira 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 arroz 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 escribir gato dulce dulce ambos ambos cuenco cuenco azul azul pedir pedir sostener sostener mira mira arroz 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 escribir escribir gato 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 puente 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 programar 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 idioma 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 puntuación 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 trabajo 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 tijeras 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 alegría 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 Querer Temor 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 Fresco 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 Puente Puente Programar Programar Idioma Idioma Puntuación Puntuación Trabajo Trabajo Tijeras Tijeras Alegría 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 Querer Querer Temor Temor Fresco Piel Movimiento Movimiento Cuello 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 Mano Mano Caramelo Caramelo Mentira 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 Por 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 Pegamento 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 Débiles 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 Alto 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 Piel 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 Movimiento 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 Cuello Cuello Mano 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 Caramelo 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 Mentira 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 Por Por Pegamento Pegamento Débiles Débiles Alto Alto Sobrina 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 Hambriento 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 Espere 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 Terminar 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 Aguila 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 Hombro 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 Hervir 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 León 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 Reloj 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 Cepillo 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 Espere, espere. Terminar, terminar. Águila, águila. Hombro, hombro. Hervir, hervir. León, león. Reloj, reloj. Cepillo, cepillo. Guay, guay. Guay, guay. Guay. Hembra. 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 Bonita. 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 Madre. 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 Jardín 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 Lección 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 Temprano 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 Mariposa 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 Gimnasio 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 Cambiar 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 Guay Guay Hembra 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 Bonita 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 Madre Madre Jardín 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 Lekzión 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 Temprano Temprano Mariposa Mariposa Gimnasio Gimnasio Cambiar Cambiar Ver 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 Flor 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 Viaje 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 Pato 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 Huevo 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 Escenario 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 pierna 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 delgado 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 oficial 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 torre 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 ver ver flor flor viaje viaje pato pato huevo huevo escenario escenario pierna 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 delgado delgado oficial 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 torre torre hija 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 ven abuelo 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 al Tiza Corres Anillo Anillo Jumpan 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 Hablar 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 Hija Hija Ven Ven Abuelo Abuelo Preocupación Preocupación Largo Largo Tiza 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 Correr 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 Anillo Anillo Jumpan 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 Hablar Jumpan 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 COMPROBAR EMPUJAR OBTENER OBTENER DIENTE 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 ODIO 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 CARNE DE VACA CARNE DE VACA CARNE DE VACA CARNE DE VACA ENTENDER 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 MANTENER 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 Amargo 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 Dedo 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 Comprobar Comprobar Empujar Empujar Obtener Obtener Diente Diente Odio Odio Carne De Vaca Carne De Vaca Entender Entender Mantener 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 Amargo 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 Dedo Dedo Sediento 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 Bomba 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 soplo 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 viva 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 grande 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 pie 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 jalar 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 afuera 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 Encontrar 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 Cabra 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 Sediento Sediento Bomba Bomba Soplo Soplo Viva Viva Grande Grande Pié Pié Jalar Jalar Afuera Afuera Encontrar Encontrar Cabra Cabra Loco 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 Ahora Ahora Muy 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 Boca 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 Puerta. Puerta. Pecho. 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 Tenedor. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Detener. 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 Esperanza. 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 Loco. Loco. Ahora. Ahora. Muy. Muy. Boca. Boca. Puerta. Puerta. Pecho. Pecho. Tenedor. Tenedor. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Detener. Detener. Esperanza. Esperanza. Héroe. 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 Valiente. 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 Codo. 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 Valle. 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 Nariz. 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 Fuerte. 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 Llenar. 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 Disfrutar. 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 Orgullo. 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 Tío. 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 Héroe. Héroe. Valiente. Valiente. Codo. Codo. Valle. Valle. Nariz. Nariz. Fuerte. Fuerte. Llenar. Llenar. Disfrutar. Disfrutar. Orgullo. Orgullo. Tío. Tío. Sobrino. 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 FAMILIA PANTALONES PANTALONES A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE JEFE 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 SOLO 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 CERDO CERDO SOLO 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 A través de Jefe Solo Pareja Solo Solo Cocina Cocina Cerdo Cerdo Rápido 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 Ayuda 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 Llorar 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 Barato Mermelada 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 Fácil 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 Libro 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 Nadar 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 Volar 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 Rodilla 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 Rápido Rápido Ayuda Ayuda Llorar Llorar Barato Barato Mermelada Mermelada Fácil Fácil Libro 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 Nadar Nadar Volar Volar Roda Rodilla Rodilla Pr乾 Tortura 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 Botas Cazar Plata Pobre 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 Bajo Delfín 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 Acuñar 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 Aeronave 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 Tortuga 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 Botas Botas Cazar 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 Plata Plata Pobre Pobre Alegre Alegre Bajo Bajo Delfín Delfín Acuñar Acuñar Aeronave Aeronave Vaca 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 Hormiga 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 Verde 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 Memoria 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 Corbata 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 Caminar 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 Fútbol 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 Sentar 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Cocinar 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 Vaca 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 Hormiga 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 Verde Verde Memoria 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 Corbata 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 Caminar Caminar Fútbol olo Poner Sei Home El El Time cocinar azúcar azúcar examen 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 imagen 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 invitación 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 estudiar profesor casar llegar 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 cuerpo cuerpo excursión 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 azúcar azúcar examen examen imagen imagen invitación 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 estudiar 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 profesor profesor casar 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 llegar 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 cuerpo 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 excursión 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 dar 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 desayuno 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 Pasar 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 Sueño 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 Ropa 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 Ausente 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 Utilizar 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 Pequeña 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 Conducir 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 Tratar 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 Dar Desayuno 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 Pasar 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 Sueño 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 Ropa 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 Desayuno 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 Tratar 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 Jorar 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 Enfermera 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 Recoger 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 Votar 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 Costa 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 Picar 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 Caliente 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 Brazo 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 Pimienta 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 Perder 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 Jorar. Jorar. Enfermera. Enfermera. Recoger. Recoger. Votar. 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 Costa. Costa. Picar. Picar. Caliente. Caliente. Brazo. 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 Pimienta. Pimienta. Perder. Perder. Deporte. 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 Ratón. 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 Lápiz. 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 Enviar. Enviar. enviar enviar piso 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 negro 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 claro 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 hacer 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 matar 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 abuela 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 deporte 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 ratón ratón lápiz lápiz enviar 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 piso piso abuela en el Matar. Abuela. Abuela. Cambio. 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 Cortar. 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 Enorme. 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 Feo. 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 secreto contar 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 detrás 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 fumar 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 enseñar 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 cambio cambio cortar cortar enorme enorme feo feo lento 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 secreto secreto contar 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 detrás detrás es fumar 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 enseñar 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 después 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 Dibujar 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 Encontra 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Nublado 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 Oreja 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 Guisante 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 Morir 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 Borrador 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 Patata. 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 Después. Después. Dibujar. Dibujar. Encontra. Encontra. Otra vez. Otra vez. Nublado. Nublado. Oreja. Oreja. Guisante. Guisante. Morir. Morir. Borrador. Borrador. Patata. Patata. Espectáculo. 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 enfermos redondo 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 dedos del pie dedos del pie dedos del pie elefante 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 manzana 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 poner 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 captura 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 ir 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 espectáculo espectáculo fortuna fortuna enfermos enfermos redondo 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 dedos del pie dedos del pie dedos del pie almuerzo 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 regla regla Regla. Regla. Falda. 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 Bicicleta. 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 Clima. 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 Estar. 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 Comida. 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 Costoso. 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 Amor. 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 Vender. 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 Almuerzo. 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 Regla. Regla. Falda. 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 Bicicleta. Bicicleta. Clima. 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 Estar. Estar. Comida. Comida. Costoso. 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 Amor. Amor. Vender. Vender. Bosque. 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 Cerdo. 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 Mensaje. 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 Pez. 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 Estómago. 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 Sangre. 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 Gracias Efectivo 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 Abajo 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 Agrio 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 Bosque Bosque Cerdo Cerdo Mensaje Mensaje Pez Pez Estómago Sangre 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 Abajo 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 Agrio Agrio Escucha 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 Agujero 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 Escrito Esther Escretorio Skrytorio Escritorio Vegetal 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Guardia 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 Vivir 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 Triste 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 Bloquear Bloquear Giro 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 Escucha Escucha Agujero Agujero Escritorio 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 Vegetal 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 Me gusta Me gusta Guardia 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 Bloquear. Giro. Giro. Oso. 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 Salvaje. 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 Necesitar. 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 Paga. 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 Tomar. 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 Fondo. 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 Caballo. 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 caballo malo 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 ventoso 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 atras 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 oso oso salvaje 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 necesitar 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 paga paga tomar tomar fondo fondo caballo caballo malo 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 ventoso 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 enojado 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 fábrica 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 cuchillo 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 jugar 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 Error 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 Barbero 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 Camisa 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 Seco 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 Saber 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 Comprar 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 Enojado 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 Fábrica 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 Cuchillo 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 Jugar Jugar Error 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 Barbero 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 Camisa Camisa En el Cuchillo Comprar 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 El completo 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 comer 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 joven 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 gritar 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 bombero 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 enfermo 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 llamada 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 ojo 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 novela 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 completo 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 comer comer joven 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 ojo 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 con gritar 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 Llamada. Ojo. Ojo. Novela. Novela. Difícil. Difícil. Padre. 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 Responder. 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 Músculo. 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 Decir. 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 Sucio. 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 Paso. 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 Tener Risa Risa Padre Responder Cara Cara Músculo Músculo Decir Decir En Tener Tener Risa Risa Alrededor 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 Pensar 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 Correo 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 Pintar 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 Púrpura 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 Correo 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 Hornear. Vestir. 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 Crecer. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Alrededor. 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 Pensar. Pensar. Correo. Correo. Dormir. Dormir. Pintar. Pintar. Púrpura. Púrpura. Hornear. Hornear. Vestir. Vestir. Crecer. 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 Antes de. Antes de. Zorro. 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 Amigo. 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 Limpiar. 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 Victoria. Victoria. victoria 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 plato 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 visitar 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 excusa 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 llevar 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 cometa 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 perro 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 zorro zorro amigo 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 limpiar 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 victoria victoria plato 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 visitar 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 cometa 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 perro perro alabanza 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 SOMBRERO 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 SALTAR 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 CHAQUETA 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 LECHE 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 PRISIÓN 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 CENA 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 HUMANO 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 BEBER 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 BUENO 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 UNA TAMBAS 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 Leche. Prisión. Prisión. Cena. Cena. Humano. Humano. Beber. Beber. Bueno. Bueno. Corto. 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 Rana. 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 Juntos. 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 Punto. 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 Gris. 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 Aprender. 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 mojado genial genial serpiente 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 correcto 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 corto corto rana 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 gris aprender aprender mojado 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 genial genial serpiente serpiente correcto 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 rana 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 rana